¿Mirien? Qué hermosa sorpresa. ¿Estás aquí para verme? Voy a ver a Isetequín. ¿Mirien? Se quitaría de mi camino, aléjese. No tengo su tiempo. ¿Tekín? ¿Cómo es que se conoce? Mirien, oye. Solo escúchame cinco minutos. Así es. Ha habido muchos malos entendidos. Pero dame otra oportunidad. Trata de entender. No tiene otra oportunidad, Tekín. Usted lo tiene que entender. Y por favor, no pierda su tiempo conmigo. Mire. Que le quede claro que no siento nada por usted. Ningún sentimiento. Ahora aléjese de mi vida. No le quiero perder el respeto. Ya se te quitará tu soberbia. Solo espera. Espera, espera. ¿Qué pasa aquí? ¿Hace cuánto se conocen? ¿Qué sucede entre ellos? No.